Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Vamos a hacer 114 raya 1, 114 raya 1 del Estatuto Tributario, a ver, 114 raya 1 y en este inciso, sí, que es el que, esa es la norma que habla de la exoneración de aportes al SENA, sí, al ICF y a las EPS, ok, entonces, dice los consorcios, señores, empleadores y patrimonio autónomos, empleadores, en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes. Entonces, tiene que ser, entonces, un consorcio formado por sociedades, por ejemplo, porque las sociedades son las que tienen exoneración de aportes, según lo dice aquí arriba, o formado por personas naturales que vayan a absorber más de dos de los trabajadores que tienen el consorcio, porque las personas naturales que tengan dos o más trabajadores, sí, o que respondan por la nómina a dos o más trabajadores, también tienen la exoneración de aportes. Entonces, si el consorcio está formado por ese tipo de consorciados, consorciados que individualmente considerados también tendrían la exoneración de aportes, entonces, al consorcio le dan esa exoneración de aportes, listo. Y recuerden que el consorcio, aunque tenga la exoneración de aportes, el consorcio no es el que se practica la autorretención del decreto 1.2.6, del decreto 2.201, diciembre de 2017. Le tocaría, si el miembro del consorcio es una sociedad, entonces, hacerse la autorretención por esos ingresos que se estén ganando con el consorcio. Y sociedades que no tengan empleados no se tienen que hacer autorretención para que lo tengan también por ahí presente, listo. Entonces, eso lo dijo la Diana en este concepto del año 2021, 100, 200, 2, 208 de enero de 2021, que las personas jurídicas que no estén teniendo ningún tipo de empleado, tampoco, personas jurídicas sociales, no se tienen que estar haciendo las autorretenciones. Gracias.